Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. En la vida tenemos que ir aprendiendo muchas cosas. A medida que vamos creciendo, vamos reconociendo un nuevo mundo que nos era completamente ajeno, porque nuestro mundo pertenecía dentro de nuestra familia, de nuestro hogar. Y cuando vamos creciendo, vamos empezando a compartir ese mundo que era tan pequeñito con otras personas. Poder compartir y conocer gente nueva, como lo hacemos en el jardín, en la escuela, en la secundaria, después en el trabajo. Nuestro grupo social va creciendo y nos damos cuenta que crecer no es fácil. Empezar a tomar responsabilidades, empezar a hacernos cargo de nuestras propias decisiones. Pero en la palabra de Dios, específicamente en el libro de Eclesiastes y más, cuando termina este libro, el escritor habla de esto, de poder disfrutar, porque todo en la vida es vanidad. Todo lo que sucede debajo del sol es vanidad. Nos preocupamos por tantas cosas que no tienen tanta importancia. O le damos nosotros una mayor importancia cuando hay otras situaciones que requieren de nuestra atención. Y es tan maravilloso darnos cuenta que a través de la palabra de Dios, Dios nos enseña que tenemos que aprender a disfrutar, a vivir una vida con gozo, con alegría. Y tal vez vos me puedas decir, yo la verdad no tengo ganas de reírme. Hay cosas que suceden en mi casa, en mi familia, en mi vida. Tengo que solucionar tantas cosas en mi cabeza y en mi corazón que me olvido de reír o no tengo ganas de reírme. Pero no se trata solamente de esa risa que puede expresar nuestro rostro, sino el gozo que puede tener nuestro corazón. Y Pablo le escribe a Timoteo en un momento en la primera carta y él le dice que Dios nos dio todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y ahí está el secreto. Todo lo que Dios nos ha dado hasta este día es para que lo podamos disfrutar. La familia que tenés, la tenés que disfrutar. Tu salud tenés que disfrutarlo. El estar vivo, el poder compartir con tus vecinos, el poder tener la fuerza para ir a trabajar. Esto es lo que tenemos que disfrutar. Compartir la vida que Dios nos da, pero disfrutar desde lo profundo de nuestro corazón. Disfrutar que hoy tenés fuerzas para ir a trabajar. Capaz que no tenés ganas, pero sí tenés fuerzas. Capaz que quisieras estar en otro lado y te toca estar donde hoy estás. Capaz que no tenés ganas, pero que podamos cambiar nuestra actitud al ver las situaciones que pasan a nuestro alrededor. Que podamos tener una actitud diferente para honrar a Dios, para amar a Dios, para que cada día no sea un día que lo padecemos, sino que los vivimos. Y es el deseo de Dios y la intención de Dios de que todas las cosas buenas de la vida que se mencionan en la palabra de Dios, en diferentes libros, y aún estas bendiciones que Pablo le estaba hablando a Timoteo, las podamos disfrutar. Pero debemos ser conscientes que también es una decisión. Nosotros decidimos cómo vamos a reaccionar delante de las cosas que suceden, delante nuestro. Cómo vamos a contestar, cómo nos puede llegar a afectar. Es impresionante cómo en nosotros está la decisión. Ahora, cómo podemos nosotros complacer a Dios, cómo nosotros podemos también alegrar el corazón de Dios. Y en muchos lugares de las Escrituras se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que a Dios le agrada es que nosotros podamos tener fe, que nosotros podamos tener confianza y seguridad en Él, en que le creamos que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para nosotros. Que todo lo bueno que viene de Él es para nosotros. Y nosotros podemos tomar su palabra y comenzar a resaltar, comenzar a apropiarnos de esas promesas. Porque realmente todo lo que viene de Dios para con nosotros es bueno. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que puedas disfrutar de una nueva semana y que puedas disfrutar de todo lo que hoy te toque vivir, lo que mañana te toque vivir y así cada día de tu vida. Que Dios te bendiga.